Al asunto de Campeche, todo nuestro apoyo a Laida Sanzores. Dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sanzores. Le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra de los politiqueros. O sea, no puedo hablar de quién. Que le tengan confianza a Laida, si hubieron abusos de autoridad se van a castigar. Pero lo que está sucediendo en Campeche fundamentalmente es una manipulación con propósitos politiqueros.